...generados por sus obreros. Otra protesta, pero esta vez por dotación de un colegio, se presentó en la zona norte de la capital santandereana. Los estudiantes y padres de familia del Colegio Maipurén se quejan, entre otras cosas, porque sólo tienen cinco computadores para sus labores académicas. Exigiendo dotación para sus aulas de informática, química, física, fumigación y obras de infraestructura en la institución, los estudiantes del Colegio Maipurén se declararon en un cese de actividades académicas. La aula de informática, al momento no hay ni un solo computador, no podemos tener las clases en esas aulas así con esas condiciones, nunca podemos tener nuestra educación digna, nunca la obtenemos como la deseamos. Por su parte, el rector de la institución manifestó tomar una postura neutral y analizó cada uno de los puntos expuestos por los estudiantes. Aulas de física y química no dotadas para una buena educación, esto es cierto. Molestias y enfermedades causadas por los zancudos en las aulas de clase, esto sí es muy cierto. Inclusive un profesor ya le dio dengue hemorrágico. Tejas en mal estado, las tejas están en mal estado, o sea que ahí sí no hay ningún tipo de anomalía. Se espera que en los próximos días el secretario de educación haga presencia en el colegio para poder darle solución a esta situación.